y ya abren las compuertas y están en carrera Blackberry dominando los primeros 100 metros medio cuerpo sobre Corazita que afuera está en el segundo a uno en el tercero la bella criolla para el cuarto adentro se está colocando Turquía también en la lucha con Lecturía pasan los 800 metros Corazita en Blackberry lucha en la delantera a tres cuerpos en el tercero con la bella criolla con Lecturía en el cuarto y el quinto avanza mucho afuera Lady Cool están pasando los 600 Blackberry se va ahora limpio en la delantera despega dos cuerpos y medio Corazita en el segundo a tres Lady Cool en el tercero para la cuarta posición la bella criolla con Lecturía luego corre Turquía con Maricel a la entrada de la recta final Blackberry ganando ahora fácilmente se despega Blackberry se ve ganadora ya a pesar de que faltan 200 metros lo menos de cinco cuerpos para el segundo Corazita se defiende de Lady Cool pero Blackberry lo que viene en un galope la ha echado a correr a la atrás a la recta y eso es todo lo que ha corrido Blackberry por lo menos de siete cuerpos se va por el Lady Cool aquí avanza pero es para el dos por más de siete cuerpos ganó Blackberry Lady Cool segundo tercero ¡Gracias!